hey qué tal amigos y amigas bienvenidos a este gran canal de fresquilla aventuras y experiencias y vamos a mostrarles esta batería que ya se la se había mostrado pero no en físico así que pues vamos a darle ok a primera vista estamos viendo que nos dura aquí 27 horas carga inalámbrica también no tiene y pues esto lo compramos por vía amazon de hecho nos costó bastante caro pero no nos va a durar bastante bien para lo que nosotros queremos y bien nos dicen que va a durar 27 horas en llamadas 23 horas para internet 25 horas para vídeo y 77 horas para música salen entonces pues así tal cual se muestra el equipo este equipo es solamente este admitido para iphone 7 y iphone 8 pero también sirve para iphone 6 ya se los había mostrado anteriormente en algún vídeo no sé si en el iphone 6 podría ser que haya un problema pero bueno no lo sé pero si lo carga y si lo carga el iphone 6 el iphone 6 7 y el 8 y el ese 2020 son cuatro dos dispositivos que carga este cargador el ese 2020 pues próximamente pues verán a lo mejor este equipo que pues también lo va a cargar no pero bueno aquí en el canal claro pero bueno vamos a lo que nos estamos teniendo que es el cargador ya no recuerdo cómo era pero pues el unboxing nos traía este ya ya lo habíamos abierto ya les quería mostrar qué es lo que vendría no recuerdo si vendría tal cual pero la papelería es importante leerlo porque aquí vamos a aprender cómo conectarse vale entonces pues bueno yo les recomiendo que se lean primero esto para posiblemente pues checarlo en en la papelería si bien yo creo que si bien en español no creo que no ven en español en inglés en español y otros idiomas me parece que yo creo que está en portuguesa otro sitio pero me parece que es que veo estoy viendo que que no estaba en español pero no se preocupen yo les puedo formar yo les voy a explicar cómo funciona este este esta pila cargada alámbricamente aquí no es portugués este es inglés aquí está sí claro aquí está aquí dice cuando dice hay que ver la lectura dice es que quiere decir el español entonces aquí nos dice de la garantía exclusiones y limitaciones las advertencias de que pueda llegar entonces servicio al cliente ustedes pueden observar información legal entonces pero antes de que se vayan esto primero váyanse aquí cómo funciona aquí antes estamos viendo lo que es este equipo antes que todo lo vamos a quitar aquí no funciona preguntarán ustedes muy fácil y muy práctico en este dice que se despega entonces vamos a despegarlo primer paso salen posterior a ello tenemos que poner el celular ok excelente en este caso el iphone 7 pensé que no haya funcionado pero si sirve pero aquí es porque ya está muy mucho ya ustedes lo están viendo pero ya lo están usando pero siento yo que aquí la carga ya no tiene lo que es simple vista pero al probarlo con otro celular si lo tiene pero no pasa nada equipos que son raros no en este aspecto en ese aspecto pues sería el de aliexpress de dudosa procedencia como dicen por ahí no pero bueno como lo hago yo para poderlo cargar entonces ya este equipo pues es muy fácil este este entonces es soplar le estoy soplando una vez que yo le sople porque como tal tiene suciedad y todo la vamos a primer aquí 12 y carga pensaba hay disculpen pero es para que no hay ningún inconveniente voy a quitar las notificaciones ustedes no van a ver eso ahora sí ahí está y si ustedes están viendo se está cargando ok ya dimos la primera posteriormente de que ya se haya conectado entonces ahora sí va este y listo así queda este iphone 7 para que lo podamos cargar sin ningún problema iphone 7 ahora hay otro celular que también quiero mostrarles que también funciona como les había comentado y es el iphone 6 antes de proseguir con las indicaciones que yo les voy a dar con este este cargador ok una vez que ya esté carga súper rápido hay que tener cuidado cuando llegue al 100% porque se puede desgastar su batería y ya no les puede funcionar bueno para quitar esto de la carga lo único que vamos a presionar igual es este botoncito hay un botoncito aquí atrás entonces presionamos y esperamos 12 los prendieron los foquitos y ya se dejó de cargar una vez que ya deje de estar cargándose entonces quitamos aquí tal cual y ahora sí ya está el iphone 7 es sacado ahora que es otro dispositivo también les había comentado que es el iphone 6 así que vamos a mostrárselos entonces este aquí está el iphone 6 este es otro color para que ustedes noten el color entonces lo colocamos igual lo mismo y presionamos aquí 12 se escuchó no y ya está la carga y se está cargando y listo para que se proteja pues ya nada más lo dejamos ahí que se carga vale entonces pues bueno esto es pues es importante que ustedes lo sepan porque así funciona este cargador ahorita no puedo probar otro porque es el que nosotros estamos usando pero realmente si ustedes se preguntarían y serviría con el iphone no lo quité debido con el iphone 6 de 2016 yo no he puesto a prueba y no la verdad que no voy a igual a limpiarlo que por lo que a veces falla ahorita necesito limpiarlo con alcohol isopropílico y pues nada entonces pues bueno yo lo coloco así y obviamente queda chiquito y lo vamos a colocar y vamos a aprenderlo a ver si si gala 1 2 ahí está cargando se supone pero no nos da la carga entonces lamentablemente este cargador lo que estoy viendo es que no sirve aquí este solamente sirve entonces para dispositivos iphone 6 ya lo ustedes ya lo comprobamos el 7 lc 2020 el 8 ya no lo tengo pero es lo que es una vez a mi pareja y pero funciona sin problema este entonces 6 7 lc 2020 y el 8 son cuatro dispositivos que sirve este este carga inalámbrica sale entonces pues bueno seguimos avanzando con las instrucciones entonces vamos a suponer que lo pusimos aquí miren vamos a suponer que ahorita de hecho ahorita ni siquiera va a prender miren ahorita no lo tengo soplado luego a veces no agarra y ahorita podría agarra entonces vamos a ver 1 2 miren no agarra aquí no agarra en el cell phone 7 no sé por qué no agarra pero hay que limpiarlo bien quién sabe qué pasa ahí con la saliva ya agarra eso además es muy raro pero si carga con el iphone 7 de aliexpress por cierto este iphone 6 pues no es de aliexpress es igual de otro lugar pero no es de aliexpress y bueno entonces qué vamos a hacer aquí les voy a mostrar también que el cargador también sirve sin problema como lo vamos a cargar ustedes se preguntarán tenemos lo que es aquí parte de mi casa un cargador yo lo uso regularmente con otro entonces pues bueno este es el cargador del iphone de hecho se me olvidó decirles que tiene su cable usb aquí está el cable usb este es el micro es el micro va conectado hacia aquí sale entonces bueno ese es el unboxing que se me olvidó decirles este es el cable original totalmente original hasta es como que de muy muy buenos materiales por cierto total vamos a enchufarlo y vamos a quitarle como habíamos dicho eso de la pila 1 2 ahí está y no está aquí sale a éste lo están viendo es más lo dejen lo hacer lo alejo y aquí está el conector pueden utilizarlo con cargándolo y cargando tanto a éste como éste y pues vamos a ver y ahí está se está cargando que se está cargando aquí aquí les va a decir que tiene la tiene una una luz parpadeante le hace falta carga entonces pues bueno ahí les va a estar dice que le hace falta esa carga pero de todas formas se está cargando el celular una vez que se carga el celular se carga este entonces todo así es este móvil y sin problema no lo tuvimos que tocar aquí entonces nos dice en la papelería también igual lo mismo hay que aprimirlo el botoncito dos segundos nada más y ya se carga salen también sirve para carga inalámbrica ese sí no lo podría probar porque realmente me gusta más así que esté para de viaje que les ayudaría bastante pero si ustedes tienen carga inalámbrica lo pueden hacer yo también sí sí también tengo carga inalámbrica con el maxi pero ahorita no 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 lo quiero probar porque solamente es para que ustedes observen que los dispositivos si son los que deben de ser bueno este sí este sí lamentablemente está muy muy caro pero pues se los voy a traer porque sirve sin problema aquí nos dice también en la otra baja que con el cable usb que tiene lo puedes conectar tanto en la corriente como la computadora y se carga sin problema y pues bueno aquí nos dice las especificaciones como les había comentado que es una rayita es como si fuera un 20% 40 por ciento 60 por ciento vamos a dejarlo así miren 40 por ciento 60 por ciento 80 por ciento y este es el 100 sale y cuando están las cuatro rayitas es que está cargada al 100 la pila claro si no está cargada al 100% pues bueno este nos va a dejar está está este puntito y si no está cargado como nos vamos a verificar pues obviamente oprimiendo solamente el botoncito de atrás que nos viene que es este botoncito todos nada más oprimimos aquí varias veces ahí está una vez y ahí está y aquí nos dice que son tres rayitas y pues parpadeando la última no que nos hace falta pero así este había comentado con uno este suscriptor que no servía un cargador pensaba que no funcionaba pero si funciona así como yo lo estoy haciendo pero es porque a cada rato estoy conectando y conectando los iphone ese es el gran problema mío en este este celular bueno estaba cargándolo con el otro iphone y después les voy a mostrar un unboxing de ese celular así que no se preocupen entonces pues bueno díganme en los comentarios qué tal les sirvió de ayuda a este también lo voy a dejar también en la caja en la descripción para el costo está muy elevado de ver realmente pero pues espero que también nos les sirva de día a día este este celular lo cargo dos veces al día entonces me sirve sin problema con esta carga inalámbrica si quisiera yo usarla pero yo me traigo el cargador con él con este con este cargador que es el del iphone lamentablemente ya se me está descomponiendo pero me es funcionar hasta que ya deje de tirar errores lo vamos a desechar si no no pasa nada ya saben que estos son muy delgaditos hay que tener mucho cuidado con ellos y pues que vuelvo a repetir con ustedes este cable es del iphone 5s este cable y me sirve sin problemas este acomodamos todos esto y esperando que les haya servido este tipo de tutorial vídeo y experiencia que tengo yo con este equipo y con este este esta carcasa no se los quería mostrar porque hasta que yo quería hacerles el unboxing del iphone 7 quería probarlo al 100% la pila con el iphone 7 pero miren ya quedó todo bien sin problema iphone 7 iphone 6 iphone 8 acuérdense y iphone 6 de 2020 porque son los mismos tamaños de los equipos funcionan sin problema no duden en eso yo ya lo he probado mis cracks en el 8 y en el s de 2020 así que no tengan la duda de que nos sirvan en los otros dos equipos y ya si quieren en un próximo vídeo que quieren que hagamos pues podamos hacerlo sin problema no entonces pues bueno nos vemos en un próximo vídeo pueden ser harto recuerden que pira sola y una y nos vemos en el próximo vídeo así que aquí está y pues nos despedimos con ustedes recuerden que suscriban se darle like comentar y díganme que más gustan este en este gran canal que les mostremos yo de mi propia experiencia se las muestro para que ustedes tengan la misma experiencia que yo o puedan hacerla como yo quieren que adquiramos algún 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 equipo díganme en los comentarios no un equipo no algún accesorio díganme en los comentarios y nosotros lo vamos a obtener aquí solamente vamos a tener todos los iphone o trataremos de tener todos los iphone coleccionados y pues bueno ya aproximadamente van a salir otros vídeos más para que ustedes los vean salen no se olviden de comentar de puntuar si les gustó mayita arriba por favor y nos vemos ahí mismo en el próximo vídeo en tu canal favorito de prescribente de las experiencias más para que ustedes les gustó